Resumen de noticias del bucare.com, un árbol de información al alcance de todo. Titulares Venezuela a la final de atletismo Reapertura de frontera colombo-venezolana Sigue subiendo inflación en Venezuela Joel Finol en octavos de final Medidas contra Venezuela De inmediato comenzamos con nuestro resumen noticioso del sábado 13 de agosto de 2016 La campeona mundial Yulimar Rojas pasó este sábado a la final de salto triple en el tercer día de competencia de atletismo en los Juegos Olímpicos Río 2016. Su marca de 14,21 metros fue la tercera del grupo A y la séptima mejor de la ronda de clasificación. En la final competirán 12 atletas y cabe destacar que Yulimar Rojas es la venezolana mejor ubicada en el ranking de la Federación Internacional de Atletismo para estos Juegos Olímpicos. En otro orden de ideas tenemos que el secretario de seguridad del Táchira, Ramón Cabezas, informó que más de 22.000 venezolanos cruzaron a la ciudad de Cúcuta este sábado para comprar alimentos y medicinas con la reapertura de la frontera colombo-venezolana. En una entrevista que sostuvo con el Canal del Estado, Cabezas precisó que el índice delictivo se redujo de 33% a 4,7% con respecto al mes de agosto del año pasado. El diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, aseveró que el aumento salarial y el bono de alimentación resulta sustancialmente menor ya que la inflación excede el 500%. A su juicio, los aumentos se diluyen con el índice inflacionario. Asimismo, explicó que no está clara la forma en que se va a financiar el aumento del salario, por cuanto los ingresos del gobierno han disminuido debido a la caída de los precios petroleros y a la baja en la recaudación real como resultado de la inflación. Guerra igualmente estimó que esta podría cerrar en 2017 en el entorno de 800%, la más alta del mundo. El boxeador venezolano Joel Finol consiguió su primera victoria en los Juegos Olímpicos ante el dominicano Leonel de los Santos Núñez, por decisión unánime debido a que los tres asaltos fueron para el venezolano. Se espera que el deportista merideño enfrentará el próximo lunes al británico Muhammad Ali en octavos. He de destacar que Finol de 19 años de edad e integrante del equipo Caciques de Venezuela en la Serie Mundial de Boxeo, clasificó a Río en el Preolímpico Mundial Vargas 2016 en julio pasado. El gobierno brasileño aseguró en un comunicado que el Mercosur deberá decidir las medidas jurídicas aplicables a Venezuela, ya que considera que la mencionada nación incumplió algunos compromisos esenciales en el proceso de adhesión al grupo. La Cancillería precisó que el gobierno brasileño evaluará detenidamente en los próximos días la situación bajo la luz del derecho internacional y mantendrá la debida coordinación con Argentina, Paraguay y Uruguay. Y bien amigos, con esta información hemos llegado al final de nuestro resumen de noticias del sábado 13 de agosto de 2016. Si quieres ampliar estas y otras informaciones, puedes entrar a nuestro portal web www.elbucare.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Luz Rodríguez y será hasta la próxima. Resumen de noticias del bucare.com Un árbol de información al alcance de todos.